Julián tiene una encefalopatía por hipopsia, retraso madurativo, epilepsia severa. Él es un nene enfermo terminal, nació enfermo por mala praxis. Nació en una clínica privada de Lanús. Me dejaron pasar el embarazo y bueno, estuvo tres días ahí agonizando hasta que lo pasaron a otra clínica en Quilmes. Apenas llegó lo operaron, tuvo una operación abdomen abierto. Le amputaron el colon, le dejaron una colostomía. Y bueno, cuando me lo entregaron a los 32 días de vida, me dijeron que tenía de 3 a 5 años de vida. Eso es lo importante, porque estamos cumpliendo 11 años, tiene Julián. Pasaron muchos años más. ¿Y cuál es la situación hoy? Porque hay una leve esperanza si hay una posibilidad de hacer un viaje. Una gran esperanza, sí, sí, sí. A nosotros nos pasaron una página de una clínica en Beijing, China. Yo envié un mail, me contestaron rápido. Fueron una asociación de más o menos 8 mails. Hasta que me confirmaron que sí, que él sí viaja, puede caminar, va a poder caminar, va a poder hablar y va a poder dejarse el enfermo terminar. Imagino para una mamá, en la lucha de tantos años, que no tuviste la posibilidad de salir a correr por una plaza con tu hijo. Hoy en China te dicen, está la posibilidad de poder trasplantarle 4 células madre. Sí, sí, sería una por semana. Tendríamos que estar un mes, los 3 allá. En realidad nos están esperando. Tendríamos que avisarles hoy, por ejemplo, en 15 días ya podríamos estar allá. Y a él le implantarían una célula madre por semana. Ustedes viven en el distrito de Lanús. Es muy difícil poder acompañar este viaje porque están necesitando mucha plata. Mucha plata. El costo final, total de él, lo que cubre todo el tratamiento, desde que salimos de acá hasta que volvemos, sería de 300.000 pesos. ¿Cómo se puede ayudar a esta familia? ¿Cómo se lo puede ayudar a Julián? Porque los argentinos son buenos, muy buenos, y cuando les tocas un poquito el corazón, se abren mucho. No sé si vos tenés ayuda de parte del Estado, de parte del municipio. ¿Cómo está la familia hoy? Nosotros vivimos de la pensión de Julián, de la tarjeta que da el gobierno de Carla, y yo soy comadre del Plan Vida. Hace 4 meses que estoy sin trabajo. Imagino, además, que tenés que acompañar a tu hijo, es muy complicado poder tener tantas horas de trabajo afuera. O sea que la situación es difícil, necesitan ayuda. ¿Cómo pueden colaborar con ustedes? Bueno, nosotros abrimos una cuenta, una caja de ahorro en pesos en el Banco de la Nación Argentina. Presentamos todo tipo de documentación que nos enviaron de China por fax. Y bueno, una vez reunido el dinero, si Dios quiere, eso se transfiere directamente a la clínica. Nosotros nos manejamos, por ahora, el 90% con Facebook. La página de Julián es Julián Leiva China. Por poner eso en el buscador ya sale. Hay casi mil personas que nos están ayudando en la difusión. Y bueno, tenemos la página de Facebook, tenemos el MSN Julián, que es julianleivachina.hotmail.com y en la página del Facebook van a encontrar todo tipo de información. Hay dos videos que hizo mi hija, uno en castellano, uno en inglés. Imagino que estás ansiosa, pero necesitan ayuda. ¿Por qué no le hablas a la cámara, a la gente que te está mirando, y le decís lo que es convivir con un hermano y las posibilidades que tiene tu hermano de poder caminar y hablar? Y desde hace 11 años que estaba así, y bueno, y ahora que salió esta posibilidad, queremos que nos ayuden. ¿Y vos como hermana, qué sentís? Y realmente una re felicidad, porque salí con mi hermano de la mano y pasar momentos lindos con él. Te cito, en forma figurativa siempre con ella decimos que necesitamos 3.000 personas que donen 100 pesos. Y con eso mi hijo va a poder dejar de ser enfermo terminado. Eso es lo que pasa.